Buenos días, mi nombre es Peter Tanner del Instituto Torroja y me gustaría contarles algunas historias sobre tomar decisiones bajo incertidumbres. Terremotos, inundaciones, desastres nucleares, pero también colapsos de edificios y de fuentes nos recuerdan con cierta frecuencia nuestra vulnerabilidad en un entorno natural y tecnológico. Desastres y accidentes de este tipo producen daños personales, daños medioambientales, pero también, por supuesto, pérdidas económicas, tanto directas por los costes de reconstrucción falta de productividad, como pérdidas indirectas por la demora de usuarios, el impacto sobre el crecimiento económico o el desempleo que puede producir, etc. Por ello, existe una demanda social para contrarrestar las amenazas que existen y el proyecto, la ejecución y la explotación de sistemas técnicos siempre requieren la consideración de aspectos de seguridad medioambientales y económicos para alcanzar, al final, un nivel de riesgo aceptable, lo que siempre sea eso. Los riesgos naturales y tecnológicos se reducen a través de medidas que, naturalmente, deberían ser adecuadas y cualquier medida tiene un coste. Por otro lado, los recursos están limitados. Los objetivos en la gestión de riesgos consisten, por ello, en minimizar estos riesgos asignando de manera óptima los recursos disponibles, tanto los naturales como los financieros. Pasando ahora de la tecnología en general a las estructuras que nos ocupan, pues en la ingeniería estructural siempre se tienen que considerar aspectos de seguridad para contestar a preguntas del tipo, ¿qué es suficientemente seguro? ¿Y qué precio estamos como sociedad dispuestos a pagar para reducir los niveles de riesgo? Vamos a ver ahora, en primer lugar, cómo se trata, algunos aspectos por lo menos, la seguridad y la fiabilidad en la ingeniería estructural en general. Luego veremos cómo se puede hacer de manera alternativa, basados en riesgos y, sobre todo, veremos algunos ejemplos de aplicación. Las estructuras deben ser proyectadas, construidas y mantenidas para que sean aptas para la utilización. No deben deformarse demasiado ni moverse demasiado y, evidentemente, tienen que mantenerse resistentes y estables para todas las acciones e influencias previsibles. Esto, lo que se ve aquí en estas fotos, no debe ocurrir, evidentemente. Y estos requisitos se tienen que cumplir con un adecuado nivel de fiabilidad durante el periodo de servicio previsto y hacer posible de manera económica. Lo que hacemos como técnicos para cumplir con estas exigencias es adoptar medidas, bien técnicas o administrativas, que se pueden referir a todas las fases de un proceso que va desde estudios previos y el proyecto sobre la ejecución de una obra, su puesta en servicio y utilización, acompañado siempre por inspección y mantenimiento, hasta la inutilización. Podemos distinguir entre diferentes categorías de medidas, no solamente dominar los riesgos a través del dimensionado de las estructuras, también a veces podemos eliminar ciertas amenazas, evitar riesgos cambiando el concepto de nuestro sistema, quizás controlarlos mediante inspecciones o sistemas de alarma y, evidentemente, el riesgo cero no existe, con lo cual, si los riesgos son suficientemente pequeños, tenemos que aceptarlos. Tradicionalmente, la ingeniería estructural siempre ha sido una disciplina autoregulada que se materializa de tal forma que los propios técnicos establecen sus normas. Por definición, la correcta aplicación de estas normas producen estructuras acordes con los objetivos, que son seguras y aptas para su uso. En estas normas, los riesgos se tratan de manera implícita y los criterios de aceptación normalmente están basados en experiencias del pasado. Así que los requisitos podrían ser quizás insuficientes, como le ocurre a este burro, o quizás exageradas. Si nos acordamos, 15 años atrás, en la crisis de la gripe aviar, los gobiernos compraban cantidades inmensas de Tamiflu. Y lo que se decía luego, como no se produjo una pandemia, pues que se había malgastado el dinero. Ahora, 15 años más tarde, con la nueva pandemia, a lo mejor se valora de otra forma. Y, como último, a lo mejor vamos bien con nuestros requisitos, lo que estamos haciendo cuando dimensionamos un puente. Pero nos tenemos que preguntar si estamos malgastando los recursos disponibles. La adopción de una determinada medida de reducción de riesgos indica, en principio, que la sociedad está dispuesta a pagar el precio correspondiente. Con lo cual, podemos medir la eficacia de diferentes medidas de seguridad a través del coste por vida salvada. Tenemos aquí, en esta tabla, diferentes medidas que no voy a leer y los costes asociados para salvar una vida. Lo que vemos es una dispersión inmensa. Y eso significa un gasto subóptimo de los recursos disponibles. Quizás por un peso excesivo de la versión social. Es una pregunta que también tendríamos que hacernos, no hoy. En cualquier caso, ponen de manifiesto estos números que la aceptación de riesgos no obedece a criterios racionales. Pero las normas, en principio, todavía tienen otro defecto más que también tenemos en cuenta. Siempre tienen que estar basadas en el arte consolidado, el estado del arte consolidado. Con lo cual, siempre existe un desfase entre desarrollos nuevos y normas en vigor. Y estas normas, pues a lo mejor nos inhiben a adoptar cosas, nuevos inventos, innovaciones, etc. Entonces, se nos dice, bueno, el enfoque prestacional es el no va más. Eso nos resuelve todos los problemas. A este respecto, lo primero que se puede decir, que no se trata de una nueva idea. Si miramos 4.000 años hacia atrás, en el código Hammurabi, que era un rey de Babilonia, pues se decían cosas como que si construyes una casa y esta casa colapsa y mata al dueño, entonces serás castigado por la pena capital. Y si mata al hijo del dueño, entonces tu hijo será castigado por la pena capital. Ojo por ojo, diente por diente. Poner en práctica un enfoque prestacional de este tipo naturalmente resulta hoy en día difícil. Pero lo que llamamos análisis de riesgo nos puede dar una salida. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de riesgo en un contexto técnico? Pues nos referimos a una función de la frecuencia de un evento no deseado, como puede ser un colapso estructural, y de las consecuencias en caso de que ocurra. Ahora bien, tanto la frecuencia como las consecuencias de estos eventos no deseados son variables aleatorias. Están afectadas por incertidumbres, con lo cual el riesgo también lo es. ¿Y cómo podemos ahora cuantificar este riesgo? ¿Y qué nivel resultaría aceptable? El problema que tenemos es que no tenemos una base estadística muy amplia, aunque se produzcan colapsos estructurales de vez en cuando, son relativamente infrecuentes, con lo cual no podemos adoptar un enfoque frecuentista. Por otro lado, necesitamos una base racional para tomar decisiones. Lo que hacemos es seguir este esquema de flujo, este diagrama de flujo, para el análisis de riesgo en dos etapas. En primer lugar, el análisis cualitativo y luego el análisis cuantitativo. En el análisis cualitativo, tenemos que pensar, tenemos que definir el alcance del sistema que estemos analizando, una sola viga, todas las vigas que se hacen según una norma, etc. Tenemos que identificar todas las amenazas, qué puede ocurrir, qué puede salir mal. Es decir, tenemos que identificar todos los escenarios de riesgo relevantes. Y una vez identificados para el sistema que estemos analizando, entonces podemos empezar a calcular, estimando probabilidades, consecuencias, estimando riesgos y decidir si son aceptables o no. En caso de que no, tenemos que adoptar otras medidas y a lo mejor volver a empezar. Ahora bien, para poder calcular necesitamos herramientas, necesitamos, por ejemplo, modelos probabilistas para todas las variables que intervienen en un problema. Es decir, tenemos que cuantificar estas incertidumbres de las que estamos hablando. También necesitamos modelos de consecuencias y métodos para evaluar riesgos y aceptar o decidir sobre su aceptación. Eso lo hemos hecho. No vamos a poder ver cómo se han deducido, pero hemos inferido riesgos aceptables, que están representados aquí, a la izquierda, para edificios de viviendas y de oficinas, a la derecha, para edificios, estructuras de edificios donde se puede producir una acumulación de personas, teatros, estaciones, etc. Cada punto representa la estructura de un edificio y el riesgo asociado en función de su área total. Lo que vemos es claramente un efecto escala, aumenta el riesgo con el área total y también vemos una inmensa dispersión de los resultados. Bien, estos riesgos lo hemos traducido en riesgos para las personas obteniendo valores del orden de 10 a la menos 6 hasta 10 a la menos 5 por año. O sea, una de cada millón de personas podría morir en un colapso estructural y eso sería aceptable. Naturalmente, se trata de riesgos nominales, pero nos tenemos que preguntar si eso es mucho o poco. para ello, podemos comparar estos resultados con el riesgo mortal global por accidente, accidentes de tráfico, desastres naturales, etcétera, que más o menos es 10 a la menos 4 por año. Estamos hablando, por tanto, de uno o dos órdenes de magnitud por debajo de este valor que implícitamente aceptamos porque cogemos todos los días el coche o la bici y sabemos que podríamos tener un accidente. Estos valores luego los hemos transformado en probabilidades de fallo estructural aceptables y a su vez lo hemos transformado en índices de fiabilidad que son un poco más amigables para manejar que las probabilidades pero representan lo mismo. Cuanto mayor el índice de fiabilidad requerido, mayor tiene que ser la seguridad de la estructura. Estos resultados los hemos representado en función del área de colapso, en función del modo de fallo que estemos considerando y nos dice cuál es la seguridad el nivel de seguridad que tenemos que tener en cada caso. Crece naturalmente con el área de colapso y también depende de la clase de consecuencia del edificio donde esté nuestro elemento estructural. Un edificio de la clase 1 donde prácticamente nunca hay personas, clase 2, oficinas, viviendas, etcétera, y clase 3 donde puede haber una acumulación de personas. Y también se puede distinguir entre dimensionado y evaluación, pero esta diferencia tampoco la podemos profundizar ahora. Lo que vemos aquí son estas herramientas resumidas que hemos desarrollado. Los modelos probabilistas para las variables, los modelos de consecuencias en caso de que ocurra algo, tenemos métodos para calcular el riesgo asociado con una estructura y como hemos visto tenemos criterios de aceptación, con lo cual ahora podemos funcionar y podemos aplicar estos métodos. ¿Para qué nos sirven? Bueno, normalmente cuando dimensionamos una estructura comparamos los efectos de las acciones con la resistencia correspondiente y las incertidumbres asociadas se tienen en cuenta a través de los coeficientes de seguridad que están en las normas, tanto para las acciones como para la resistencia. Ahora, si aplicamos los métodos explícitos de análisis de riesgo, pues nos podemos salir de estas reglas de las normas, de este corsé de las normas, podemos aplicar métodos probabilistas, análisis de riesgo, también podemos tener en cuenta los efectos de inspecciones y otras medidas que podamos adoptar. Se nos abre, en otras palabras, todo un mundo para poder dimensionar o verificar o calcular nuestras estructuras. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver algunos campos de aplicación para estos métodos. Un típico campo de aplicación sería la concepción de estructuras innovadoras. Para entender a lo que me refiero, vamos a mirar hacia atrás. Siempre se han hecho innovaciones. Por ejemplo, hace 100 años surgió el hormigón armado y se aplicó cuando se tuvo que reconstruir esta catedral en Canarias, en la laguna, en Tenerife. Se tuvo que reconstruir la cubierta y el ingeniero responsable utilizó por primera vez el hormigón armado para reducir los plazos de ejecución y para obtener un ahorro económico. Ahora bien, este material era nuevo y ahora todo lo que sabemos no se sabía entonces. Y así los áridos se han tomado probablemente donde las hubo en la costa, en la playa. De hecho, hemos encontrado sulfatos, cloruros, conchas marinas. También el hormigón es muy poroso con una baja resistividad eléctrica y la humedad es muy alta. Tenemos, por tanto, todos los ingredientes para que ocurra lo que efectivamente ha ocurrido, pues procesos de deterioro importantes en el hormigón y en las armaduras con este resultado, corrosión avanzada, etc. Así, cien años, menos de cien años después de su reconstrucción, pues se decidió apear la catedral y cerrarla al público. Y se nos encargó una evaluación estructural. Desde un punto de vista estructural, las cúpulas que vemos aquí en la cubierta evidentemente tienen una capacidad muy grande aunque estén dañadas, ¿no? Y así, la seguridad estructural por cálculo estaba verificada, pero los daños estaban ahí, tanto en hormigón como en armaduras, era imposible parar estos procesos de deterioro y también los métodos de reparación conocidos, pues estaban asociados con muchas incertidumbres. Por eso recomendamos demoler lo que es la cubierta y reconstruirla, manteniendo la parte inferior de la catedral y también la fachada principal que no era de hormigón sino de piedra. Como el problema era la corrosión, pues se nos ocurrió decir en algún momento que lo mejor para evitar que vuelva a ocurrir es evitar el uso de armaduras metálicas y por eso decidimos utilizar hormigón autocompactante con fibras de polipropileno en las láminas de las cúpulas y armaduras de fibra de vidrio en los arcos. Y eso causó pues estupor en muchas personas porque decían hace 100 años se ha utilizado materiales nuevos y eso ha conducido a un desastre. Ahora vienen estos insensatos de ingenieros y otra vez quieren utilizar materiales nuevos de los que no se sabe cómo se van a comportar y a lo mejor en 100 años hay que hacer otra vez una nueva catedral. Eso naturalmente no es así. Hoy en día con los métodos de la ciencia de los materiales se puede prever lo que va a pasar en 100 años y también se pueden tener en cuenta las incertidumbres asociadas precisamente mediante análisis de riesgo. Y así lo hemos hecho y aquí está el resultado final frente a lo que teníamos antes que creemos que el resultado es muy muy aceptable. De hecho ha sido muy aceptada en el público. Otro campo de aplicación de estos métodos de análisis de riesgo son las estructuras y los procesos transitorios como este desmontaje de una marquesina en Miami donde hay altas velocidades de viento pero donde no podemos aplicar directamente la norma porque se modifica el sistema estructural hay mecanismos de deterioro en la estructura que precisamente era el motivo del desmontaje y también el proceso dura solamente un breve tiempo con lo cual no podemos aplicar simplemente la norma. Otro campo de aplicación es las inspecciones y el mantenimiento como tener en cuenta los beneficios de estas actuaciones y vamos a ver el ejemplo de una posible rotura por fatiga en un puente para que haya rotura tiene que haber una iniciación y propagación de una fisura de fatiga y además esta fisura tiene que quedarse sin detectar si se detectara pues evidentemente se tomaran medidas para que no ocurra lo que ha ocurrido aquí en Corea hace unos años y que fue precisamente por fatiga estas dos condiciones se pueden representar en un esquema lógico en paralelo con lo cual la probabilidad de fallo teniendo en cuenta el beneficio de las inspecciones es la probabilidad de fallo sin inspecciones multiplicada por la probabilidad de no detección si no hacemos inspecciones la probabilidad de detección es nula si hacemos buenas inspecciones con una buena posibilidad de detectar los daños entonces aumenta esta probabilidad con lo cual disminuye la probabilidad de fallo teniendo en cuenta las inspecciones y así podemos bajar esta probabilidad para que esté por debajo del nivel aceptable a través de las inspecciones y eso lo podemos aprovechar por ejemplo también con sistemas de monitorización como fibras ópticas etcétera podemos elegir una serie de indicadores que nos dicen algo sobre el grado de cumplimiento de los requisitos de una estructura y mediante análisis de riesgo podemos definir valores umbrales en función del requisito a cumplir si es de seguridad estructural o de confort para los usuarios evidentemente no es lo mismo si luego registramos lo que está pasando en el puente podemos instalar un sistema de alarma para los casos en los que lo que el registro lo que se mide supere un umbral y así podemos automatizar y optimizar las inspecciones finalmente otro campo de aplicación muy importante son las estructuras existentes y su evaluación si hacemos una estructura nueva pues empezamos con el papel en blanco nos inventamos el sistema y lo dimensionamos según la norma si lo hacemos bien pues nuestra estructura tendrá una fiabilidad más o menos objetiva que es la que exige la propia norma en estructuras existentes muchas veces ni siquiera sabemos cómo está construido no tenemos información fiable sobre ella con lo cual la fiabilidad dependerá de la información disponible es algo mucho más subjetivo la diferencia fundamental entre evaluar estructuras existentes y dimensionar estructuras nuevas es por tanto el estado de la información lo que hacemos es evaluar por fases mejorando la precisión de la información en una primera fase adoptamos unas hipótesis conservadoras si no somos capaces de verificar la seguridad estructural o la seguridad a la fatiga podemos mejorar la información porque la estructura está ahí y podemos seguir con este procedimiento tantas veces como queramos normalmente se para cuando no hay duda sobre el resultado o ya no existe mucho margen para mejorar la información tenemos aquí un puente que había que ampliar el tablero aumentando por tanto las cargas ahora bien el puente está ahí y podemos determinar su geometría las secciones las armaduras la resistencia de materiales cargas permanentes etc. es decir de una información previa sobre una variable X pasamos a una información actualizada normalmente se traduce a través de una reducción de las incertidumbres esta información actualizada descrita mediante una función de densidad de probabilidad como la vemos aquí la podemos tener en cuenta directamente si hacemos un cálculo probabilista si además tenemos en cuenta las consecuencias podemos determinar los riesgos asociados a esta estructura después de la ampliación y compararlo con los criterios de aceptación que hemos visto antes y aquí vemos el resultado que ha sido posible ampliar sin tener que reforzar absolutamente nada algunas conclusiones para terminar para que no se olvide que los parámetros que intervienen en un análisis estructural son variables en el espacio y en el tiempo las prestaciones estructurales no son deterministas y se miden por ello en términos de fiabilidad la fiabilidad requerida depende de las consecuencias en caso de que se produzca un incumplimiento de algún requisito los métodos basados en riesgo son muy adecuados para tomar decisiones en todo este contexto pero estos métodos se utilizan muy poco entre otras cosas por el desconocimiento y también por la complejidad que implica su aplicación pero pueden aportar beneficios muy importantes como hemos visto a través de algunos ejemplos hay más evidentemente y por eso consideramos que se deberían fomentar muchas gracias por su atención y ¡Suscríbete al canal!